Sonríe amada mía, sonríe que tu sonrisa es el edén de mis sentimientos. Un arco iris de mil colores, sonríe en canto de amor que el cielo es tu dulce retrato, es el espejo de tu corazón. Sonríe que tu amor mío eres la flor del jardín más hermosa, de aroma único para el viento en el horizonte. Tu alma siempre me llama y tus pensamientos me hablan al oído. Pero tú, princesa mía, de dulce miel, encantado de ti, enamorado de ti, fascinado de ti. La vida en soledad es muy corta, así como el invierno y el otoño. Pero tú, amada mía, la haces un dulce deseo único y maravilloso para soñar despierto. Simplemente, amada mía, toma mi mano y danza conmigo en este viaje donde mi amor es todo para ti. Desde el hermoso amanecer hasta el saludo de la luna en la distancia. Siempre tú, tú mi amada de un cuento infinito.